Hola a todos, desde El Salvador les mando un gran saludo y en especial al doctor homenajeado en esta ocasión, el doctor jefe del departamento de ortodoncia de la Universidad Mariano Gálvez, mi queridísimo el doctor Rolando Díaz Loza. Un saludo muy cordial, quiero decirle doctor en este su primer homenaje, esperamos que sea homenajeado en todos estos países que lo queremos mucho, decirle muchas gracias por la oportunidad de haber estado en la Universidad Mariano Gálvez, para mí es un orgullo siempre, ante todo en la universidad, de mi alma mater en ortodoncia. Gracias doctor por iniciar esta gran historia de la ortodoncia con nosotros, le damos las gracias por la oportunidad que nos dio de estar en el posgrado. Y quiero decirles, la semilla que usted colocó no ha sido en vano. Hemos seguido trabajando muchísimo, hemos seguido triunfando, hemos seguido los pasos y quiero agradecerle esos pasos que nos dio, no solo de la ortodoncia, sino que de la parte del ser humano. Usted es un doctor muy especial porque no solamente nos enseñó a poner brackets, a realizar un buen tratamiento, sino que nos enseñó a entender a las personas, a atenderlas como se merecen y eso vale muchísimo. Quiero decirle aquí en El Salvador, hay muchos doctores que lo aprecian mucho, yo soy el portavoz de todos ellos, decirle gracias doctor por esa oportunidad que nos dio. Y así mismo como dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer, quiero agradecerle también a su esposa Dina, que nos enseñó muchísimo, ella es también muy querida para nosotros. Gracias Dina por todas sus enseñanzas de laboratorio y por debida también. Doctor, quiero decirle, lo apreciamos muchísimo, mi corazón está con usted, le mando un gran abrazo, un gran saludo y siempre, eternamente voy a vivir agradecido con usted. Muchas gracias y bendiciones para todos los que están con usted.